¿Dónde recaudamos más dinero? ¿Cómo mejoramos las pensiones? ¿Quién te administra? Es uno de los temas que más preocupa a los chilenos. Gustavo Lorca, por favor. Gracias por darme la palabra. Hace rato pidiéndole... Usted viene siempre, Gustavo. Sí, pero este es un tema francamente importante. Y creo que aquí se han dicho varias cosas que no son reales. Lo que dice Elisa es correcto en términos de que los sistemas europeos tienen un nivel de crisis, en España particularmente, para financiar el sistema que usa efectivamente un sistema de reparto. Pero no es cierto que el sistema de capitalización individual por sí solo, el que tenemos en Chile, sea la solución. Y para esto quiero señalar dos aspectos que me parecen relevantes. El primero es que claramente el diseño de José Piñera tenía un error, y vámonos a la evidencia, un error estructural básico. Lo que imaginó José Piñera es que tendríamos pleno empleo y que todos pagarían las imposiciones. Hoy día el gran problema que tenemos es cerca de un 20% de trabajadores independientes, no necesariamente cotizan, un monto de trabajadores informales enorme y adicionalmente aquellos que cotizan una deuda que francamente no sé cómo se va a pagar. Pero más relevante que eso, veamos los resultados. De acuerdo a una presentación que hace la super de pensiones, con cifras al 2016, y esto es importante porque al final el número mata el relato. La cantidad de pensionados en el 2016 era 1.155.987 pensionados. La pensión promedio era de 224.045, pensión promedio. En retiro programado eran 575.161 pensionados, con una pensión de retiro programado de 146.435. Retiro programado, señor, es que si usted pide un retiro por tantos años para tener una buena pensión, cuando se le acaben los fondos, si usted muere después del retiro programado, usted tiene una pensión básica solidaria de 98.000 pesos. Luego, la renta temporal al 2016. Pero ya todas esas cifras cambiaron. Déjame terminar. La renta temporal, en renta temporal, con 31.948 pensionados, la renta era de 582.703, pensión promedio. Y en la renta vitalicia, la pensión promedio de 286.850 pesos. Por lo tanto, y a junio del 2023, a mayo del 2023, la pensión para una persona que cotizaba entre 35 y 40 años era equivalente a un 70% del ingreso mínimo mensual. Esa es la realidad de las pensiones. Por eso que el sistema es insuficiente y por eso que hay que reformarlo. Pero viendo a lo que señalaba Elisa, el promedio de cotización en la OCDE, que es el grupo al que pertenecemos, es de un 18%. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo hoy día tratando de subir a un 16,5%? No es cierto, y ese es el gran error de la Convención y del Consejo Constitucional, es que está tratando de constitucionalizar algo que es propio de una política pública. El decir que el establecer la heredabilidad o el establecer la propiedad de los fondos es pan para hoy y hambre para mañana por una pura razón. ¿Qué vamos a repartir si hoy día son solo 51.000 personas, un 4,4% de acuerdo a las cifras que acaba Bernardo Fontaine, es menos de un 4% hoy día de personas que son capaces de heredar sus fondos? De hecho, ese es un derecho que tienen de acuerdo al artículo 70 del decreto ley 3500. No es cierto que no existe la heredabilidad en Chile. Por lo tanto, eso es una falacia cuando se señala que la heredabilidad con el actual sistema del decreto ley 3500 no existe. Por lo tanto, lo que se trata de proteger en la Constitución a través de la modificación es básicamente un error, porque ¿qué es lo que impide, sobre todo un Estado social de derecho, impide que pueda realizar una intervención en el sistema de pensiones? Porque va a tener como muralla china el hecho de que los fondos de pensiones son heredables y son inexpropiables. Y aquí lo que se está sosteniendo es un seguro social de ese 6%. Eso es todo. No, pero bien corto. Mira, primero todas tus cifras están malas, porque están antiguas, obsoletas y mal calculadas. Las cifras que yo lo vi hoy día en la mañana, la pensión promedio hoy día son 424.000 pesos. Pero con aporte en Estado, ¿dónde? Bueno, pero si es un solo sistema... Pero es un sistema, porque si es un solo sistema... Según la superintendencia, ¿no? Según la superintendencia, son 424.000 pesos. El sistema de pensiones es un sistema mixto hoy día, que se compone de una pensión estatal, que es la PGU, que yo soy gran partidario y siempre lo fui, y de la pensión producto del ahorro de cada persona. La suma de esas dos cosas, promedio, 424.000 pesos. Para el que tuvo una cotización por toda su vida laboral, casi 700.000 pesos. Bernardo, te pide una mínima rigurosidad intelectual. Entra a la página de la superintendencia y la vas a ver. Y de datos, sí, pero por supuesto yo las tengo. Ahora, pero déjame seguir, por favor. Porque yo te doy un par de datos nomás. La pensión actual, 424.000 pesos promedio. ¿Ya? Y la pensión... ¿Con Pilar Solidario? ¿Con Pilar Solidario? ¿Con Pilar Solidario? No, 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 no se llama Pilar Solidario, está obsoleto, está en el sombre. Bueno, con la PGU. Se llama APGU, la IPGU. Que es lo mismo que el Pilar Solidario estableció... Por supuesto, no, no es lo mismo como hacer lo mismo, si triplicó. ¿Sólo que se aumentó? No, 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 no. Se aplicó a todas las personas, además aumentó. O sea, la política social más grande en pensiones que se ha hecho, la hizo el gobierno de Sebastián Piñera, que no es de máxima devocional, y que fue la PGU. Es la mayor solidaridad que se ha hecho. Ahora, déjame seguir. El promedio entonces son 424.000 pesos. Ahora, si tú... Pero si es otro problema. ¿Qué es el problema, hombre? ¿Este es el problema? Pero no se entusiasme en tu... ¿Son buenas pensiones? No se entusiasme en tanto que ahora van a quedar blanco. Existe el servicio de seguro social, que es el sistema de las cajas que tanto les gusta, donde la mitad de las personas tenían cero pensión. Cero. Entonces, resulta que las cajas todavía existen hoy día, el remaliente de jubilado de las cajas. Bueno, la pensión promedio son 241.000 pesos. 241.000 pesos. Eso, para ser correcto, es sin la PGU. Si yo le sumo a la PGU, llego con un número muy parecido. O sea, no es cierto que las cajas dan mejores pensiones. Perdona, las ex cajas de previsión dan una pensión al año 2016 de 661.000 pesos, hombre. Pero ya no es así. Pero cómo ha bajado, hombre. Pero entra a la subintendencia. Entra a la subintendencia. Pero cómo ha bajado. Pero toda la discusión está... Es que están mintiendo. Pero déjame terminar. Toda la discusión está... Toda esta discusión. Ustedes quieren quitarle a los trabajadores sus ahorros. No, ¿quién le quieren quitar además para ser el aporte del empleador, hombre? Pero aquí los nomas FP, los nomas FP que tú lo sentías al lado, quieren quitarle a los trabajadores sus ahorros previsionales y que vayan al Estado. Quieren quitarle sus cotizaciones y que vayan al Estado. Entonces resulta que eso yo lo encuentro absolutamente injusto. Y es por esa razón, mi querido Gustavo, que es indispensable que la Constitución nos proteja. Porque todavía tenemos gente que quiere echarle manos a su ahorro de los trabajadores. ¿Tú sabes dónde tienen? Porque tú puedes cambiar la FP. Tú eres economista, Bernardo. Dame un segundo. Tú eres economista. Solo escucha un segundo. No, déjame terminar. ¿Dónde termina la FP? ¿Dónde termina la FP? ¿El dinero de los trabajadores de Chile, Gustavo? Déjame terminar. Tú eres dueño, y yo como cotizante soy dueño de una cuenta. Si la cuenta está en una FP, en otra FP, si le cambiamos, si cambiamos el sistema, se acaba el negocio de la FP, eso no importa nada. Lo que a mí me interesa y lo que dice la Constitución no habla de la FP. habla de que cada persona es dueña, tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esto y podrá elegir el administrador por lo tanto el sistema de reparto sería imposible si quisiéramos incorporar un pilar solidario dentro del sistema de acciones sería imposible no, podemos incorporar un pilar solidario con un sistema de fondo solidario con cargo al empleador eso no lo prohíbe esta constitución lo que prohíbe es que con cargo al sueldo del trabajador las cotizaciones del trabajador tienen que ser del trabajador y tienen que estar en una cuenta individual del trabajador y justamente por eso por todo lo que ustedes están planteando porque efectivamente la reforma de pensiones del presidente Boric lo que busca es pegarle un manotazo a las ahorros previsionales a través de tener una administración a través de lo siguiente cuando hablas de manotazo hablas de un delito hablas de apropiarse indebidamente de fondo y eso no es cierto no le mientas a la gente pero escuchémoslo y pone un administrador estatal pero es que le mientes y una vez que tienes un administrador estatal cualquier gobierno futuro puede hacer lo que quiera no, eso no es cierto porque no hace tal ley lo acaban de hacer en Bolivia lo acaban de hacer en Bolivia lo hicieron en Europa del Este que primero crean el administrador estatal el Estado entonces se hace de los fondos y después ¿qué hace con los fondos? compra bonos del Estado y financia el gasto que los políticos quieren eso es lo que pasó en estos países eso lo estamos evitando mira, yo quiero referirme a algunas cosas que dijo Elisa que me parece la más seria ahí en el panel del frente por lo menos da argumentos no da eslogan, consignos dice que en España está en crisis pero está en crisis entre comillas porque ahora a final de octubre le van a pagar todas sus pensiones a los jubilados españoles y le van a pagar sus 80, 90 o 100% así que está más o menos en crisis con deuda que van a pagar las generaciones de ahora claro, pero déjame terminar y dice que para mejorar el sistema en España tendrían que subir la edad de jubilación a los 75 años bueno, en el sistema de FP chileno ese maravilloso que defienden que lo idolatran en los hechos la gente sigue trabajando ¿cuántas personas de tercera edad vemos barriendo las calles atendiendo negocios jubiladas profesoras jubiladas que trabajan hay un montón porque con la pensión de miseria que le entrega la FP no le alcanza así que en los hechos la gente sigue trabajando y no hay ningún júbilo no hay ningún júbilo cuando llegan a la edad de pensión oye, y no viven 100 años y no viven 100 años y no viven 100 años efectivamente dicen dice también Elisa que en Francia ahora y lo pone como un ejemplo de cómo el sistema está mal van a aumentan en dos años la edad de jubilación yo te digo los chilenos yo que tendría que jubilar a los 65 años según la ley si me dicen que voy a jubilar a los 67 y no a los 65 pero me garantizan el 80% o 90% o 100% que en Francia feliz acepto si trabajaste 30 años si, lo he trabajado y el ejemplo que te puse el ejemplo que te puse de mi señora ha cotizado toda su vida empezó a trabajar en el año 87 no tiene lagunas ha cotizado hasta hoy día está 3 años de jubilar y proyecta una pensión de 200 mil pesos ese es el famoso sistema que defienden ahí en ese panel del frente tercera cosa espérate déjame terminar bueno allá hablaron un montón de tiempo ya entonces cuando dicen cuando dicen Gonzalo en la consigna el estado abusador se quiere apropiar de sus fondos para garantizarle una pensión de un 80% y usted tenemos que alertarlo con ese peligro de que se apropien de sus fondos y le garanticen una pensión de 80% y queremos defender este sistema maravilloso extraordinario benefactor de la AFP que le garantiza a usted una pensión de un 33% eso es lo que en realidad se está diciendo allá al frente que nosotros debemos defender la AFP para que nos sigan pagando un 33% y aparezca el estado con un respirador artificial a poner la diferencia para alcanzar una pensión que sigue sin ser digna pero que si no fuera por el estado sería aún más miserable y se oponen a cualquier sistema en donde se pudiera llegar un 80% mediante un sistema público eso es el verdadero discurso que está detrás de las consignas publicitarias que se dicen allá al frente muchachos